La Policía de Santander lanzó en San Gil la campaña de seguridad para esta Semana Santa. Operativos, controles viales, presencia en lugares turísticos y religiosos, entre otros puntos, hacen parte de la estrategia. Con el objetivo de rescatar los eventos sacros y religiosos de la Semana Mayor, en las catedrales de San Gil y Barichara, se llevarán a cabo dos conciertos de música sacra con la presencia de 90 músicos. Dos motos chocaron en la Carrera Séptima con Calle 18, dejando a una persona con fractura en la pierna. La comunidad denuncia la falta de reductores de velocidad. El Cuerpo de Bomberos en San Gil adquirió un nuevo vehículo carro-tanque para transportar 15.000 litros de agua. La compra se hizo con recursos de la Sobretaza Bomberil. El próximo lunes 30 de marzo, Fenalco Sur de Santander inaugurará la Feria de las Inmobiliarias en San Gil. Se espera la presencia del viceministro de Vivienda. Sujetos rompieron el vidrio de un carro en Barichara, hurtando pertenencias avaluadas en 2 millones de pesos. Piden controles a la policía de esta localidad. Bajo el lema, Construyendo Huesos de Verdad, inició la jornada contra la osteoporosis en el Parque de San Gil. Este sábado sigue la atención para los interesados. El director del Inder San Gil logró que el municipio sea sede del primer nacional de kayak para el mes de abril. La administración municipal de Cabrera gestiona ante el gobierno departamental llevar el gas domiciliario para la población de esa localidad. Hoy en el recorrido provincial, en Encino una mujer se quitó la vida. En el Páramo siguen los incendios generados por pirómanos y en el municipio de Vinchote dan a conocer programación para Semana Santa. Oscar Frisnedda es el padre de María Juliana, la joven que recorre el mundo con su movimiento Borremos la Violencia. Él es el personaje de Marco Tulio Quintero. Y en los deportes, espere la agenda deportiva de este fin de semana en nuestro municipio. Además, los representantes santandereanos que estarán dentro y fuera del país en diferentes torneos. Y este sábado 28 de marzo se llevará a cabo la Feria Agropecuaria en el Centro Comercial San Gil Plaza. Informativo Tele San Gil, con Javier Sanabria Vázquez y Caterina Zafra. Dirige Freddy Ortiz Gómez.